En una tierra que ha sido azotada por los grupos de narcotraficantes como Michoacán, el Papa Francisco enfocó su discurso a pedirle a los jóvenes no dejarse enrolar por los narcotraficantes. Jesús les dijo, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llamaría a ser discípulos. Les dijo que es mentira que la única forma de poder ser joven es dejando la vida en manos del narcotráfico. Durante su quinto día de gira por México y reunidos en el estadio José María Morelos, su santidad les pidió no perder la esperanza y nunca permitir que los desvaloricen, que los hagan sentir de segunda, que no valen nada, pues ellos representan la riqueza de México y de la iglesia. Para La Crónica, Rosana Zavariz.